¿Es una escuela? ¿No? Desde la escuela, no solo trabajo y no hay que estudiarlo Pero... Tampoco me cuentes tu vida Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia No es por andar de chismoso, eh es para entender más al personaje miro la piel y me siento mucho Pero... de ver después te parece que te lo pones ¡Los románticos! Pero en Tokio hay una locura Tengo que tener cosas aquí Bueno, ¡es querido! ¡¿Esta es?! ¡Te quiero, ¿qué es lo que pasa?! Perdón ¡Cuidado! Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón. A ver, por que deja de chingar. Oye, ¿desde cuándo estás ahí? Una hora. Una hora? Oye, chinga, chingasoto. Ay, gracias a Dios. Esto nos demuestra que los problemas se resuelven hablando Hablen, dialoguen A la mañana siguiente Dime que no es lo que estoy pensando No, joder, no Obvio 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 Y no hay duda alguna El amor se siente en el aire Algunos centímetros más tarde Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Qué buena noticia Pero Aquí es donde se supone que pregunto ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? Ya, perdón, sigamos escuchando No hay que juzgar tan rápido Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Es suficiente para hacer que un hombre llore Y está bien Lagrimita sal Ay, Diosito, se puso bueno el chisme Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué? 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 Tienen mi atención ¿Eso era de verdad necesario? Pues sí, güey, no mames que no ves Bien, bien, bien ¡Qué suerte tienes! ¿Lo sabías? Ocho horas más tarde ¡Ah! Sí, 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 en efecto, mi estimado tragapitos ¡Ah! ¡No veo, pendejo! ¡No! ¡Ah, no! ¡No veo, pendejo! Fin ¡Mámese! ¡Ahí no acaba la película! ¡Ah, no, verdad! ¡Perdón! Continuemos Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Oh, pues lo que dice es verdad Cierto, cierto Joder, que gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, que final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo ¡Suscríbete al canal!